eso hay que tiene que ser la tríada hacer y empezando a eso es un sol empezaría en sol mayor en fa y en sol en re la decisión mecánica porque tiene que sonar al trumbado si no, no te suena, tu puedes hacer eso hay que buscarlo la posición se puede buscar porque se busca la inversión la intención se denota la intención se denota la fee